Oscar Solís acaba de regalarle a nuestro país una gloria. Ganó en Colombia el Clásico RCN, uno de los mayores premios del ciclismo en un país que es toda una potencia en el ciclismo mundial. Unas cuantas preguntas para ¿Quién se está convirtiendo en un gran referente del deporte boliviano? Oscar, una parte de la juventud boliviana dice con facilidad, no puedo, no hay condiciones. ¿Cuál tu opinión? No, esa frase yo creo que hay que hacerla a un lado. Uno debe ser positivo en sí mismo, para ser grande uno debe luchar. Aunque uno, el factor económico es lo que afecta, creo. Pero acá en Bolivia tendríamos muchos deportistas individuales. En Bolivia, ¿algún deportista que admiras? Eh, admirarle, se podría decir a General Augusto. ¿Cómo ves hoy a la juventud boliviana? Bueno, la juventud en nuestro país. Hay muchos niños, hay mucha juventud que se está dedicando al alcoholismo, a consumir droga. Y creo que es una pena para la juventud. Es una pena para el país mismo, pues no sé, creo que hay mucha gente que se va a molestar con lo que voy a decir, pero hay que cambiar gente mayor. Para demostrar a la juventud, porque si nosotros tomamos mi hijo o el hijo, viendo a tomar al padre o a la madre, o la hija o el hijo, siempre se va a llegar a tomarte ya. ¿Estás diciendo que en Bolivia se chupa mucho? Mucho. Mucho. Mucho hay que cambiar eso. Del país, por el bien del país, por el bien de la juventud y de las niñas. Hay mucho, en gente mayor hay que demostrar, hay que dedicarse un poco más al deporte. Caminar, montar bicicleta, jugar con los niños, ¿para qué? Para que vayan en este ritmo de deporte. Un futbolista boliviano al que tú admiras de manera especial. Un futbolista. Yo he admirado al Echeverri. En este momento no tengo a uno que pueda admirar. Nuestro país, Bolivia, hoy te da más esperanzas. Creo que sí. Tenemos un gobierno que sí está trabajando con la gente humilde, con gente que necesita, con valles que sí necesitan, con áreas rurales que sí les hace falta todo. Y creo que el gobierno, su objetivo es que todo el mundo, todo Bolivia tenga lo que tiene un ciudadano. Si en el ciclismo se logran resultados, ¿por qué no también en el fútbol y otras disciplinas? La entrega. La entrega de los futbolistas. Pues no soy mucho del fútbol, pero creo que hay que apostar con los jóvenes. Hay que llevarlos a ser más los técnicos o los dirigentes, un poco más estrictos. ¿Cómo defines lo que es la entrega a un objetivo? Bueno, la entrega, mirad, es hacer con amor, demostrarle o entrenar con amor, dedicación, sufrir más en los entrenamientos. Porque uno si sufre más en los entrenamientos, en las carreras va más tranquilo. Una preocupación que le inquieta a Óscar Solís como a muchos bolivianos. En Bolivia se bebe mucho. Hora de ver este problema con la debida seriedad. Volveremos a vernos en Espejos. ¡Gracias!